La Fiscalía del Estado reiteró el compromiso de la dependencia contra las mujeres jaliscienses en la Estrategia para Atender y Erradicar la Violencia de Género en Jalisco. Agregó que el esfuerzo con el Centro de Justicia para las Mujeres ha derivado en diversas acciones positivas en los últimos días, con cinco órdenes de aprehensión contra señalados por delitos en agravio a las mujeres y menores de edad. Uno de los casos fue la detención en la colonia La Micaelita, en Tlaquepaque, de un sujeto que tenía orden de aprehensión desde el 10 de enero de 2017, por lesiones, maltrato al infante y violencia familiar. También se detuvo un individuo que había sido imputado y vinculado a proceso por el delito de amenazas y violencia familiar en 2017, pero incumplió con las medidas de protección que había ordenado el juez, así que se cumplimentó una orden de aprehensión el pasado 14 de mayo en la colonia Seattle de Zapopan. A su vez se detuvo a un tipo de 44 años en el cruce de Samia y Olivos del fraccionamiento Los Molinos en Zapopan, quien tenía orden de aprehensión desde diciembre de 2018 por el delito de abuso sexual infantil agravado. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez